Muy buenos días, mi nombre es Catherine Níbal Bastardo, matrícula 144-3366. Mi asignatura se llama Morfología y Sintaxis 1, maestro Rafael Guerrero. Y hoy vengo a leerle un pequeño fragmento del libro titulado El Cristo de la Libertad, Joaquín Balaguer, 1956. Duarte hablaba algunas veces cómo Jesús y muchas de sus sentencias parecen pronunciadas desde una montaña de la Biblia. En sus manifiestos políticos, aunque llenos muchas veces de conceptos pocos originales, surge de improviso alguna frase con sabor a parábola o asoma uno de aquellos pensamientos que solo suelen brotar de los labios de esos hombres purísimos que llevan a Dios en las entrañas iluminadas. Todo lo que salió de esa garganta semi-divina, todo lo que vibró en esa voz semi-sagrada, nos deja en el alma una impresión de albura y de limpieza. Así como Jesús había dicho a todos los hombres, a los pescadores humildes y a los escribas mercenarios, amaos los unos a los otros. El Padre de la Patria se dirige a sus conciudadanos para hacerles esta exhortación angustiosa. Cuando habla a sus compatriotas para pedirles que lo exoneren del mando que quieren ofrecerle, les dice, Sed justo lo primero si queréis ser felices. Y a sus discípulos le envía a repartir la semilla de la libertad con las mismas palabras con que Jesús encarecía a sus apóstoles que fueran a predicar la nueva doctrina en las tierras dominadas por los infieles. Os envío como ovejas en medio de los lodos. A sus hermanos y a su madre, Beletudinaria los invita con voz inexorable de sacrificio. Entregar a la Patria todo lo que habéis heredado. Y a los que quieren seguir su causa, a sus discípulos más amados, les habla con igual calor de las denuncias de los bienes de fortuna. Juro por mi honor y mi conciencia, cooperar con mis bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre. Jesús también había pedido esta suprema denunciación a los hombres, porque hay más dicha en dar que en recibir. Muchas gracias. 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 Gracias.